El día de hoy me encuentro grabando aquí en Actopan Hidalgo, estamos conociendo lo que es el tianguis de ganado. Aquí puedes realizar lo que es compra y venta de ganado desde lo que son aves, chivos, becerros, borregos, en fin, cualquier animal que te imagines, puedes encontrar aquí hasta burros, conejos, lo que tú desees, aquí lo encuentras. Los costos son costos promedio, no son costos muy elevados, puedes encontrar desde un chivo en 400 pesos, 1000 pesos, la parejita de patos en 120. Nosotros ya recorrimos lo que es el tianguis, les hago la invitación a que ustedes también lo vengan a conocer. Todo lo que se comercializa y todas las familias que se benefician a raíz de la venta de todos estos animalitos. Amigos, ya andamos aquí en la venta de ganado en Actopan Hidalgo, nos vamos a llevar un chivo. ¿Ese en cuándo nos sale, carnal? 400. 400 pesitos este chivito. Y hay de precio, hay de las edades, ahí ya me anda mordiendo. Pues los costos varían, hay pequeñitos, hay más grandes. ¡Ay! ¡Ay! Me está clavando sus cuernos, ya me anda mordiendo la sudadera, veanlo. Este otro que tenemos aquí nos sale en 700 pesos, ya nos anda hasta mordiendo, aguanta. Mira, sonríe porque vas a salir ahorita a la venta. ¡700 pesitos! ¡Ay! Ya me anda mordiendo la sudadera. Espérate. 700 pesos se pueden llevar este chivo. No, pues yo sí me lo voy a llevar porque no me quiere dejar aquí. Este sí se deja agarrar. Esos son animalitos pequeñitos, nos comentan que he ganado desde los 400 pesos hasta los 1,200 es más grandote. Y pues chivas, chivos, lo que quieran conseguir, borregos. Vamos a enseñarles un borreguito. Acá ya tenemos un borreguito. Este sí ya está más grandote que los chivos. Estos mil pesitos para que se lo lleven allá a su casa para que lo empiecen a engordar. Ya después al final de año, pues nos lo vamos a echar en una barbacoa. Está bueno, eh. Está bueno el borreguito. Pero ya están aquí alimentando al chivito. Ya le dio hambre. Lo bueno de esos chivos es que ya están acostumbrados a tratar con la gente. Ya no le tiene miedo a las personas, ya están domesticados. Hay unos más baratos, hay unos más pequeños. Ya depende de la raza, igual que sea el animalito, pues ahí va variando el costo. Nada más vean el tamaño de este borregote. Fácil, te lo montas. Ay, no, 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 no te estoy haciendo nada. Espera, no se enoje, no se enoje. Tenemos este borregote, dos años de edad. Y nos comienzan que tiene el costo de 12 mil pesos. Pero nada más vean qué tamaño de animalote, eh. No, pues sí, sí da hasta miedo, eh. Imagínense igual, quedaría muy bueno en una barbacoa. Pero pues este animalito, pues es para sacarle crías. Es un semental para que deje descendencia ahí en tu rancho. Y pues muy grandote, muy bonito el animal. Muy dócil, no hace nada. Veanlo, pues ahí los conocedores de ganado, pues ya sabrán si vale la pena adquirir este animalito por el costo de 12 mil pesos. A mí sí me gustó, eh. Está muy bonito el animal, aunque no sé de los costos, pero está muy bonito. Ahora nos encontramos, ay, ay, este sí da miedo, eh. Ahora nos encontramos con este borregote. Vean el borregote. Se ve enorme, pero igual tan grande no está. Nos comentan que tiene lo que es un año de edad. Es un borrego de la raza Cancidi, ¿verdad? Me dijo así. Así se llama la raza. Bueno, ahí los conocedores de ganado ya sabrán. El costo de este borreguito es de 9 mil pesos, pero vean nada más qué borregote se van a llevar. Yo creo que fácil pesa unos 70 kilos, si no es que un poquito más. Yo lo quiero agarrar, pero no se deja. A ver, déjate agarrar. No, no se deja agarrar, eh. No, sí está el anudo, pero sí está carnudo igual. No, sí está pesadote. No, nada más se ve el animalote. Este sí no me acerco, eh. El otro se veía más dócil, pero no. Ese sí con ese no me acerco. Ya mejor ahí lo dejamos, eh. Ahí lo dejamos. Ahora pasamos con un puerco grandote. Vean esta puerquita. Nos comentan que pesa un aproximado de 180 kilos. El costo es accesible. Vale 5 mil 500 pesos, pero es un puerquito criollo. Es así la garantía de que te vas a comer un animal 100% natural. Es decir, ni me acerco no me vaya a dar una trompada. Así está grandote. No hace nada, vado. ¿A poco? No, me vaya a dar una trompada y ahorita me va a tirar. No, no hace nada. No. Bien dócil va. Acostumbrado ya con la gente. Sí, pues es que estos animales se tienen que acostumbrar a que les den de comer directamente ahí en el corral. A que los bañen, ¿no? Tienen que bañar esos puerquitos. Y ahí vean el tamaño del animalote. 180 kilos. Costo 5 mil 500. Para que se den una vuelta aquí al tianguis de ganado aquí en Actopan, Hidalgo. Pues sí está bien grandote el animal. Ya se va a echar ahí una refrescadita. Ya ven que a los puerquitos como les encanta el lodo y el agua. ¿Ah, cómo están los patitos, doña? A 120 el partito. A 120 el par. Órale. Acá vamos a darles la comida. A ver, acérquense. Aquí encontramos desde aves, borregos, chivos, puercos, burros. De todo un poco se vende aquí. De cualquier animal que se puedan imaginar lo vamos a encontrar en este lugar. Los costos son accesibles. Son costos más o menos promedio. No son costos elevados. Eso sí, son animales de calidad. Pueden encontrar animales tanto como para lo que es el consumo. Así como para la cría. Ya sea algún semental o animales simplemente para engordarlos. Aquí puedes encontrar de todo un poco. De todos los costos. De todas las edades.